Tal cual Julio, y la verdad es que tú vas a probar, vas a ser el primer conductor de la televisión chilena en probar este HTC Vive que no está en ningún canal de televisión. Ya, pero espérese. Después lo van a llegar, voy a ver. Espérese, me trajo las imágenes de apoyo y me dice, o te trajo porque si no le voy a pedir que se retire. No, no, yo hice los esfuerzos de producción, tú sabes Julio que nosotros nos diferenciamos del resto y hemos contactado a Intel que está detrás de este proyecto de HTC Vive. Hemos conversado con ellos y ellos han venido para que tú pruebes la tarea virtual de manera exclusiva. ¿En serio? Sí. No tenían nada que hacer. Oiga, pero ¿sabe qué? También está el tema, muchos me preguntaron, Don Pato me preguntó si se podía... ¿Comer? No, no, erotismo. Puede haber erotismo en los lentes. Erotismo, perdón. Se podría hacer. Oiga señor, ¿y esto está acá? Sí, está acá. ¿El programa? Ya llegaron, están ahí. ¿Podemos conectarlo? ¿Podemos conectarlo? Sí, podemos conectarlo. Ya señores, este es un minuto histórico, vamos a probar los lentes acá. Los mejores, dices. Los mejores, HTC Vive. Los únicos, los que la llevan. Vamos al CAFUD y me pongo los lentes. Estamos dispuestos, preparados. Julio César Rodríguez tiene puesto en la actualidad virtual el HTC Vive. ¿Cómo te está asistiendo, Julio? Impresionante. Hay un avión a mi espalda. Sí. Estamos acá en un centro de operaciones, parece. Sí, ahí está apareciendo en pantalla lo que tú estás viendo. Julio, queremos invitarte. Es impresionante lo que estoy viendo. Aquí tomes tus armas, Julio, porque si viene la hecatombe, te van a atacar en este momento. Te pueden atacar por la espalda, por delante, por atrás. Así que tienes que moverte. No estoy acostumbrado a que me ataquen por la espalda. No sé, bueno, lo sabemos. Ponga en donde dice continuar. Ya puse. Ahora elija Hardcore. No hay Hardcore. ¿Ready to rock? Ahí, sí. Y abajo, 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 abajo. Más abajo, Hardcore. Ahí, Julio. Te tengo fe. Tienes que disparar, defenderte. Hacer todo lo posible para que no te hieran. Aquí estoy disparando porque... Cuidado, aquí se vienen hartas naves. Pero no veo nada todavía. Ahora van a aparecer. Ahí está, ahí aparecido tres. Ahí está. Cuando te disparen, les quédalo como Matrix. Viste para atrás. A ver, espérate. Estoy con el escudo. Sí, estoy con el escudo. Cambia el arma, cambia el arma. Espérate, es que estoy con el escudo. Ahí, ahora dispara. Oh, concha, me lo venían. Pero con todo. Dispáralo. Dispáralo, disparale, disparale. Ahí, muy bien. Muy bien, Julio. Estás pasando la siguiente fase. Tienes que seguir así. Tienes que conquistar la galaxia. Ahí. Eso, eso, eso. Ahí, vamos, vamos. Eso, dispara con todo, Julio. Vamos. Saca tu mejor arma. Estamos probando el HTC Vive. Le acaban de disparar a Julio en donde más les duele. Yo creo que me dieron, ¿no? Sí, te dieron. Voy a continuar la última vez, Julio. HTC Vive en exclusiva, gracias a los amigos de Intel que nos ayudan a probar este juego. Sentí, compadre, cómo me dispararon. Se salvó, sí. Pero ¿cuántos son? Queda un poco más, queda un poco más. Pero ¿cuántos son, Puchelive? Son miles. Es la etapa hardcore, es la más difícil. Pero, Chelive, ¿cuántos son? Queda poco, queda poco. En las redes sociales te felicitan, eres un excelente tirador, dicen, es el comentario del momento. Julio César está venciendo a los drones, demostrando que su arma funciona a la perfección. Vamos, Julio. Acaba de morir, ahora sí, no. Acaba de morir Julio César Rodríguez. Lo acaban de matar, le vamos a quitar a... Felipe, soy tu padre. ¡No!